Hola gran día, hoy quiero hablarles sobre cómo escoger tus audífonos Pues recientemente adquirí estos audífonos Sony Muy buenos para lo que yo necesito MDR7506 Y pues llegué a la conclusión que muchas personas no sabían cómo escoger sus audífonos de acuerdo a su necesidad Así que quise hacer este video Antes de comenzar y seguir con el video les dejaré un unboxing de mis audífonos para que lo vean rápidamente Alright Bueno, ahora sí comencemos con lo que realmente importa en este video Cómo seleccionar tus audífonos dependiendo tu necesidad y lo que conviene hacia esa necesidad Lo primero que debes hacer es mirar tu presupuesto Es primordial, no puedes ir a buscar audífonos teniendo 100 dólares que 20 dólares Es muy distinto Entonces lo primero es el presupuesto Después de eso tienes que buscar cómo los quieres Intra auriculares como estos In-ear O O circomaurales Como estos O externos Bueno, después de decidirte cómo los quieres Tienes que mirar lo más importante La frecuencia Realmente los audífonos de una gama media en adelante Te dicen realmente qué frecuencias tienen Los económicos siempre te van a decir de 20 a 20 mil cuando no es real Comencemos Lo primero que hay que mirar es la frecuencia alta Lo óptimo es que llegue a 20 mil A pesar de que nosotros generalmente por los sabios dicen que escuchamos entre 17 mil y 18 mil Las frecuencias más allá, o sea los 20 mil dan sensaciones en el cuerpo que no necesariamente escuchamos Pero nos hacen cambiar Esta comparación es importante porque una canción después de los 16 tiene detalles muy pulidos Después de los 16 mil detalles muy pulidos, muy sabrosos que te generan una nueva experiencia de escucha Por eso siempre trata que mínimo mínimo llegue a los 20 mil Esto es relativamente fácil en unos audífonos La frecuencia más baja, aquí sí es donde empiezan los problemas Entre más económico el audífono menos baja Y lo que hacen es, como los drivers no son capaces de reproducir frecuencias tan bajas Lo que hacen es, en las más, hasta donde llegas, digamos, si llegas hasta 60 Cogen en 60 y le suben muchísimo para que genere una sensación de más bajo De 60, 80 Lo que hacen es subirle como unas marcas que no voy a pronunciar Lo que hacen es aumentarte los bajos Pero esto va en tu gusto musical Por eso digo, tú debes escoger los audífonos de acuerdo a lo que necesites Ahora, si tu ideal es moverte mucho y no tener afán Poder usarlos en el transporte público de rapidez sin tanto irredo Te recomiendo unos seniors Si son más incómodos Si no se pueden escuchar durante tanto tiempo ya que te fatigan el oído Pero para cosas rápidas son ideales Para escuchar largas horas, con mayor detalle, con mejor tranquilidad, con mayor comodidad Recomiendo estos Seguimos ¿Qué más necesitas saber? Como dije, si eres una persona que le gusta escuchar la música con calma Sería chévere que tuviera un aislamiento acústico Estos audífonos, los seniors, generalmente no es que tengan un tratamiento acústico Lo que pasa es que al estar tan adentro del oído Pues prácticamente aíslan Y hacen que la música sea más cerrada O sea, más íntima Pero estos Te van a dar una visión, una amplitud, un espacio Un poco más amplio que estos Por lo tanto, es bueno tener un aislamiento acústico en estos Si eres que vas en un transporte O si estás en un lugar con mucho ruido y quieres escuchar bien Te recomiendo estos Seguimos ¿Qué más es importante para unos audífonos? La impedancia La impedancia es la resistencia eléctrica de un dispositivo frente a la corriente La resistencia, en otras palabras Entre más resistencia, más corriente necesita Hay audífonos como estos Que tienen una impedancia bastante alta Entonces necesitan un amplificador de audífonos Para poder sacar el máximo de su rendimiento Es decir, estos audífonos para alguien que los quiera Para su celular Para su videoconsola Para escuchar música en computador Sin una interfaz o sin un amplificador de audífonos No es bueno Es uno de los audífonos que para eso no te van a servir Porque no te van a dar una buena calidad Para eso recomiendo otras marcas Otros que tengan una impedancia aún menor Si tú quieres llevarlos portable Digamos, estos audífonos tienen una impedancia mucho menor que estos Ahora, otra cosa importante Pero estos solo se ven los audífonos de gama alta Pero es chévere mirarlo Si tú vas a gastar un buen dinero En unos audífonos buscar que tengan esto Imán de neodimio ¿Qué es el imán de neodimio? Los dispositivos con imanes de neodimio Son más ligeros y más potentes Que los que tienen ferrita o ferrito También tienen unos bajos más profundos Y unos altos más claros No simplemente los reproducen Si nos dan claridad Eso muchas personas no lo miran Pero es importante Los audífonos de gama top siempre vienen con este imán Otro importante Pero aquí pues a mí no me gusta tanto O sea, el nivel de presión de sonido O sea, la intensidad con la que suenan el volumen Si suena muy duro Pues tú puedes decir Ey, qué brutal, qué cabrón Que suenen así Pero, pero Dañas más tu oído Lo importante es escuchar a unos niveles adecuados Donde todas las frecuencias suenen 80, 83 decibeles 85 máximo Pero es bueno También saber que den un poco más Para que cuando tú estés escuchando No se esfuercen tanto Y no se dañen tan pronto Si tú vas a escuchar a 80, 85 decibeles Y tus audífonos generan 100, 106 Pues perfecto Van a andar relajados Sin problemas Fluiditos Hay unos audífonos que requieren pilas O para aislar acústicamente por medio de desfases O porque no tienen cable Estos audífonos inalámbricos Personalmente no me agradan Porque son audífonos que No tienen una respuesta muy buena generalmente Pero Si tu idea es andar libre Sin preocuparte Que eres una persona que se mueve mucho Probablemente le vaya a fastidiar el cable Entonces es bueno saber Que para ellos necesitas pilas O incluso Ya vienen con sus pilas Pero hay que recargarlos O sea hay que tener en cuenta eso También hay unos cables Que son especiales Que vienen diseñados Para que no se enreden tanto Generalmente de la marca Apple No me gusta hacer propaganda Pero Usa mucho eso En sus dispositivos Para que no se enreden Bueno Para los profesionales Y para los que son un poco bruscos Es bueno que se pueda desmontar el cable Hay audífonos Que se les puede desmontar el cable Hay audífonos que no Lo bueno es que Si se te daña el cable Por alguna razón Simplemente lo desmontas Y compras otro O lo haces tú mismo Y lo montas Los que no se les puede desmontar Es un poco más complicado Pero es un detalle superficial También es importante Si se pueden plegar o no También para la comodidad ¿Qué tamaño tiene el conductor? O el driver Eso es importante Siempre y cuando Sepamos cuál es el objetivo Entre más grande Son más potentes Y producen unos bajos mejores Es decir Estos audífonos Que son externos Que son grandes Como estos también Nos producen unos bajos Más sabrosos Más reales Que estos Importantísimo Si lo que quieres Es durar mucho tiempo Con tus audífonos Busca Que tenga Almohadillas Intercambiables O sea Que se puedan cambiar fácilmente O estas cositas Realmente desconozco El chupita No sé Que se puedan cambiar Para poder durar mucho tiempo Con tus audífonos Con Como les decía Lo importante De estos audífonos De los de la forma Circumaural Es que son muy cómodos Que por el tamaño Del driver Podemos escuchar mejor Los bajos más definidos Estos generalmente Tienen una respuesta Muchísimo mejor Que los otros audífonos Que los señores Esto es importante O sea Si quieren escuchar bien Les recomiendo Este tipo de audífonos Circumaural Se llama Revisar si tienen estuche Para llevarlos Digamos Estos tienen un estuche La mayoría de audífonos Medianos Tienen estuche Para llevar Eso es bueno La longitud del cable El tipo de conector Bueno Es más o menos Lo que hay que tener en cuenta Cuando vas a comprar Unos audífonos Pero lo más importante Voy a decir Los puntos más importantes El primero El presupuesto Lo segundo Si los quieres Ineors O Circumaurales Ineors Intraauriculares Circumaurales Circumaurales Lo segundo El presupuesto Lo tercero La respuesta en frecuencia Lo cuarto Importantísimo La impedancia ¿Por qué la impedancia? Porque Si los queremos Para celulares Para Para jugar Para escuchar Con un Con un iPod O este tipo De cosas Busquemos una impedancia Baja Siempre una impedancia Baja Y el último punto Importantísimo Busca en foros Busca en un foro Después de que tengas Dos o tres audífonos Que tú digas Estos cumplen Con mis condiciones Ve a un foro Y compáralos Y por medio De lectura Vas a poder entender Cuáles son los mejores De esos tres o cuatro Que tú seleccionaste Espero les haya servido Este video Subo un poco largo Porque es un tema denso Pero como dije Los últimos puntos Son los más importantes Si no quieres Tener en cuenta Todo lo que te dije Usa estos tres Espero que les haya servido Un abrazo musical Y nos vemos En más videos Como este Alright